Música Ya se despertaron los pobres pastores Y le van llevando paquitas y flores La paja está fría, la cama está dura La Virgen María llora con cedura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, a la toque bella Viñito bonito, manojo de flores Y ahora pobrecito con los pecadores Y ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos de cuarta mamores Ya se despertaron los pobres pastores Y le van llevando paquitas y flores La paja está fría, la cama está dura La Virgen María llora con cedura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, a la toque bella Viñito bonito, manojo de flores Y ahora pobrecito con los pecadores También el niñito jugando entre flores Y los pajaritos de canta mamores Ya se despertaron los pobres pastores Y le van llevando paquitas y flores La paja está fría, la cama está dura La Virgen María llora con cedura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, a la toque bella Viñito bonito, manojo de flores Y ahora pobrecito con los pecadores Novena de Navidad Octavo día de la cometa Los ángeles cantan Gloria a Dios Oración para comenzar Benignísimo Dios de infinita calidad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo La mejor prenda de tu amor Para que, encarnado de hecho nuestro hermano En las entrañas de la Virgen Naciese en un PCR para nuestra salud y remedio Te damos gracias por tal inmenso beneficio En retorno te ofrecemos, Señor El esfuerzo sincero Para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo más justo Más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar Te pedimos que en esta Navidad Fiesta de paz y alegría Sea para nuestra comunidad un estímulo A fin de que, viviendo como hermanos Busquemos más y más los caminos de la verdad La justicia, el amor y la paz Amén Mensaje bíblico Y así lo quiso Llegó humilde y sencillamente trayéndonos paz y amor Les anunció una gran alegría Que lo será para todo el pueblo En la ciudad de David Ha nacido un Salvador El Mesías, el Señor En la noche de Navidad La madre se vistió de dulzura Y el silencio escaló su más alta cumbre Aquí no hay casa No hay cuna No hay matrona Es de noche Y todo es silencioso La noche de Navidad Está llena de movimiento Llega la hora La madre da luz Envuelve pañales al recién nacido Y lo acuesta en un pecebo La música angelical La música angelical rompe el silencio nocturno El ángel comunica a los pastores que ha llegado el esperado Estos llegan a la gruta y encuentran a María, José y al niño recostado en el pecebo Reflexión Reflexión Ha nacido el Señor Podemos corriar con los ángeles y expresar toda la alegría que tenemos por el nacimiento de nuestro Salvador Luces, campanas, cantos, corazones, todos a una voz Gloria a Dios Señor, haz de mi corazón y quédate bien por siempre Oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Sin la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en frutación y ninguno nos deman Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a la Virgen María Soberana María Siendo tú una mujer sencilla Compartiste tu vida con los humildes Y mereciste ser escogida como Madre de Dios Te pedimos por todas las familias de nuestro país Haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo Sea fuente de comprensión De ternura De verdadera vida familiar Que estas fiestas de Navidad Que nos reúnen alrededor del pesebre Donde nació tu Hijo Nos unan también en el amor Nos hagan olvidar las ofensas Y nos den sencillez para reconocer Los errores que hayamos cometido Madre de Dios y Madre nuestra Intercede por nosotros Amén Oración de San José Santísimo San José Esposo de María Y Padre adoptivo del Señor Tú fuiste escogido Para hacer las besas de Padre En el hogar de Nazaret Ayuda a los padres de familia Que ellos sean siempre en su hogar En imagen del Padre Celestial A ejemplo tuyo Que cumplan cabalmente La gran responsabilidad De educar y formar a sus hijos Entregándoles con un esfuerzo continuo Lo mejor de sí mismos Ayuda a los hijos A entender y apreciar El abnegado esfuerzo de sus padres San José, modelo de esposos Y Padre, intercede por nosotros Amén Señor, haz de nuestro hogar Un sitio de tu amor Que no haya incuria Porque tú nos das comprensión Que no haya amargura Porque tú nos bendices Que no haya egoísmo Porque tú nos salientes Que no haya rencor Porque tú nos das el perdón Que no haya abandono Porque tú estás con nosotros Que sepamos marchar hacia ti En tu diario vivir Que cada mañana Amanezca un día Más de entrega Y sacrificio Que cada noche Nos encuentre con más amor Haz Señor Con nuestras vidas Que quisiste unir Una página llena de ti Que nos esforcemos En el apoyo mutuo Que hagamos del amor Un motivo para amarte más Que cuando amanezca El gran día De ir a tu encuentro Nos conceda Al aliarnos unidos Para siempre en ti Amén Gozos Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven ante mis ojos De ti enamorados Ves y a tus plantas Ves y a tus manos Prostenado en tierra Te entiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Oración final El Señor nos bendiga Y nos guarde Ilumine su rostro Sobre cada uno de nosotros Nos mantenga unidos Transforme Y dé sentido A nuestras vidas El Señor cuide Esta familia Y nos dé la felicidad De ver la sonrisa En todos los labios Que su amor Inrumpa en nosotros Hoy y siempre Que los ayude A conquistar la paz Con esfuerzo Generosidad Y confianza En el futuro Que no muera La semilla De la esperanza Que siga floreciendo A través de los tiempos Amén